¿Qué es la ciencia política? Quienes se dedican a enseñar la ciencia política se reúnen por primera vez en una obra colectiva para reflexionar acerca de las interrelaciones entre el cine y la política y es por eso que en esta obra hay politólogos de ocho nacionalidades distintas que aportan, digamos, trabajos y reflexiones acerca de directores acerca de temas o de películas que interrelacionan y conectan los temas que ve la ciencia política pero tratadas desde la mirada del cine también nace en el marco de una universidad que fomenta y estimula que sus estudiantes vean cine y que estudien y aborden las distintas temáticas que estudian en la universidad a partir de la mirada que propone el cine La razón por la que escogí esta película es porque revela una de las cuestiones más álgidas de discusión en este momento en la sociedad mundial y también en la sociedad peruana que es el reconocimiento de las sexualidades disidentes o divergentes Uno de los temas que me encanta trabajar o que he trabajado justamente en este texto es el tema de la ciudadanía sexual y como por ejemplo en el Perú ser sexualmente distinto implica muchas veces esconderse como tenían por ejemplo que esconderse Santiago y Miguel que son los protagonistas de la historia Desde el comienzo me llamó mucho la atención la violencia que hay entre los personajes al momento de plantearse cuestiones como por ejemplo por qué no eres tan valiente para salir del clóset y asumir por ejemplo tu sexualidad pero la otra persona le decía ¿no? ¿cuánto tengo que perder? ¿cuánto se pone en peligro la estabilidad de mi familia? ¿la sociedad que me está viendo? De hecho la película es fantásticamente interesante cuando uno comienza a observar como ellos comienzan a vivir, los dos protagonistas varones comienzan a vivir abiertamente su sexualidad cuando uno de ellos es invisible Creo que ese drama, esa problemática se transmite de una manera muy empática e interesante en la película y ayuda justamente a ir quitando los estereotipos que existen sobre la presentación que hay en la prensa, en la radio, en la televisión normalmente los personajes con sexualidades diferentes En esta trilogía de Nolan se trabaja un tema filosófico y político que es de una gran importancia y de una gran actualidad que es el problema de las manos sucias es decir, de circunstancias en las que la autoridad política se ve, entre comillas, enfrentar al dilema de, en nombre del bien común hacer cosas que violan la ley y que atentan eventualmente contra algunos procedimientos del Estado de Derecho Batman existe finalmente porque el sistema de administración de justicia y la policía no funcionan bien Los criminales saben de las deficiencias que tiene el sistema legal y lo utilizan a su favor Batman es alguien que actúa ilegal y con una suerte de lógica de justicia paralela Batman es un superhéroe ¿por qué? porque a pesar de actuar al margen de la ley tiene un código de ética y un código de conducta que lo lleva, digamos, a minimizar el uso de la violencia y a evitar convertirse él, digamos, en una suerte de dictador en última instancia se allana ante la ley no es el caballero brillante que despierta admiración sino un caballero que se sacrifica y asume la suerte de papel de antihéroe Eso es la riqueza, digamos, del personaje de Batman retratado en estas películas para dar cuenta de este problema, de este desafío este dilema de las manos sucias en la política De las tres películas que elijo es la que tiene un grado de pluralismo político menor donde realmente no cabe ningún tipo de, digamos, de... no llamemos ya ni siquiera de oposición sino de posición ligeramente contrapuesta a la opinión del líder en este caso del líder del Rafael Trujillo digamos, del dictador en cualquier momento cuando se expresa una opinión digamos, o cualquier cosa que puede ser diferente y que contradice sea el mandato, la voz del dictador es inmediatamente acallado incluso además, digamos, con violencia, con la muerte es parte, digamos, del nivel de persecución y de violación de derechos durante esta experiencia fue bastante alta y la película lo ilustra muy bien donde nadie se salva ni siquiera los colaboradores más cercanos están a salvo y es un nivel bien poco institucionalizado de la política porque la política y las decisiones de gobierno se toman en torno a los caprichos del dictador entonces no hay previsibilidad y esto contrasta bastante con el nivel de, digamos, de reglas de reglas a seguir en otro tipo de autoritarismo que no dependen tanto de la voluntad de un líder sino de lo que se hace se espera que los demás hagan incluso en algunos donde ha habido, por ejemplo violaciones sistemáticas de derechos humanos hay ciertas pautas o reglas que no dependen de una persona los caprichos de una persona sino que están dictadas por la evaluación de una junta de gobierno o por ciertos límites al poder también ciertos excesos que no se deben pasar y que están definidos colectivamente en este caso no lo que el tirano, en este caso Trujillo, dice y hace es lo que rige la marcha del gobierno ¡Gracias!